¡Hoy! ¡Hoy, carajo! ¡Mi analogue! ¡No, vas de izquierda o derecha, güey! ¡Ah! ¡Sí! ¡Marque! ¡Aquí derecho! ¡Aquí! ¡Ahí! ¿Aquí se arma el caer o qué? ¡No, pero para que él se acostumbrelo a jugar, no mames, güey! ¡No cayó nadie, güey! ¡Tú le tienes que dejar picado para agarrar las cosas, tú! ¡No! ¡Tienes que cambiar el caer! ¡Te puede cambiar, pelada! ¡Ey! ¿Eso es verdad que es? ¿Un bounty? ¡Sí! ¡Ah, ok! ¡Eso fue! ¡Oh, mierda! ¿Quién es esto? ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No, buts! ¡Pepe! ¡Deja cambiar los settings! ¡Control! ¡Dynamic! ¡Uuuuuh! ¡Bien! ¡Nice! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me asustaste, verga! ¡Quiero ponerle que le he despecado, güey! ¡Oh! ¡Me salió de M4! ¡Correcto! ¡Pライ時! ¡Golg! ¡Pregúate! ¡Ey! 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 ¡Pregúate! ¡Sitiz! ¡Uy! ¡Pregúate! Aquí hay Fuscas, ahí abajo ¿Dónde está todo el mundo? Oh, un counter UAV? ¿Qué diablos? Voy a poner mount activation Ok Aquí Temons, cae aquí abajo, hay mucho... Tap 2 Reload y Interact, tap 2 Interact Trophy Tap 2 Reload y Interact, tap 2 Reload y Interact Oh, me salió un Precision Airstrike Ya lo encontré Oh, me encontré Tiene un counter UAV Buena Me salió ¡Ey! ¡Muchos putazos! ¡Otro! A ver, no, tinkas que pedo ahí conmigo, güey Ahí es la caída, güey. En el techo, güey Eh, conmigo No, el... techo verde, güey Marcador... Marcador verde? Están allá Ticket, los tengo que atacar por los noobs, porque es la primera vez que jugamos Nice, nice, nice graphics, I like them Eh, bajenlo, ticca wey, cuantos son? Pues al full team wey, siguen red, oh, de keepers Me siento un arma wey, tengo una pistolita, no hay armas Tengo el techo, tengo el techo Tengo el techo wey Se metieron, se metieron, ya agarraste una o no? Ya, con cuarenta balas Watch, aqui habia otra pistolita, mira ven Ahi, 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 mira aqui hay otra Nice, ok I'm ready to fuck you up boys Ahi, 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 ahi Voy por ellas Son doce Tira un stun, staneado, clamer disabled Voy a tirar un precision a la vez Go, 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 tírenlo Ya, ya, ya Aquí hay una escurita wey Hey, se tiró, se tiró uno contigo, no tica Ah, Tony, me está disparando a la ventana wey Ahi, de atrás llegó otro team wey Ya vio Puta madre, no tengo Oh, que movimientos chayote No, mames, a mi, como que reviví, nadie le mató wey Uno en mi cuerpo wey Nooo, oh, qué mal suerte wey Tony survived Ok, ok Y ponte escudos wey, no mames Oh, what is this? No tengo escudos mamon Oh my god ¿Qué es esto? Tengo un precision? Nice Tony, está en la derecha wey Ahí Oh, tú, 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 tú estúpido Ya, ya revivimos Ya, ya revivimos Esto es raro, homie Eh, ¿cómo ves los kiddies wey? Oye, ¿quién cayó arriba? El kamikaze me pica Ahí está arriba Ah, ya se fue Ah, ya se fue Ahí va cayendo uno Le necesito subirle el volumen al cuadro Está en el techo uno ¿Cuál es el resto? No estoy bien agachado Espérame Ay, güey Hay dos ¿Dos en el techo? ¿Dos en el techo? ¡Dos en el techo! Uy, a die, n*** YAAA, ¿QUÉ TU FUQUÉ? ¡QUÉ TU FUQUÉ! ¡BRO! ¿Dónde está el otro? No sé, bro No tengo pistola, eh Aquí hay armas ¿Por qué no ahorraste la del muerte ese? ¡Mate a uno! ¡First kill of the game, baby! Acá está el logro por si quiera, no? No tengo miedo ¿Pero qué es el logro? Si se han ido el uno, mamón Los defaults, güey Se escucha un cadero aquí abajo, tío Se metió Se metió Se lo mataba Lo craqué ¿Por qué no me dijiste que aquí hay uno? ¡EY! ¿QUÉ SON ESTOS? Vamos ¿Cuáles son los acuerdos más buenas, survives? Ey, ¿1 días y 1 œz, pendejo? y vamos Oh my god, oh my fucking god Oh wow Elite nab Where's my teammates? Ah, I'm falling! What did you say? I'm shooting! I have slams, I don't know how Ahhhh, I'm going to die Run, run Fucker Fucker What's up, what the fuck? Ehhh No Ooh, a grenade launcher Shit, okay But you need to chat on, really All people here Ooh, gas mask? Oh wait, ooh Where we dropping, boy? I'm here, brother I'm here Right here on it I'm with you, Nautica Get shitted on, mate! Go to the side, boy! Go to the other side! Oh, drop shot, drop shot There we go Nooo Really? You're dead with a gun, boy You're dead We're dead! You're dead! We're dead! We're dead! We're dead! We're dead! Fire sail? Where's my shop? There's a shop, boy Ah, no, yes, yes Ah, okay There's a lot of We're dead Vehicle marked How do I do clear? There it is We're dead We're dead We're dead We're dead We're dead We're dead I don't know, but with the fire or with the Nautica You can grab We're dead We're dead Oh, nice I grabbed with a gun Where's the shop? Oh I can buy anything? Well, yes I bought gear, boy Gear And for me I got a gun Hostel UAV active Hostel UAV active I don't have a fire for any Fusca, boy Wow Buy me something Buy me something Eh, give me a 200... 200 pesos, boy Hey, I have a box of plates, boy What the hell? I don't have enough for anything I don't know I don't know I have a fucking fire, boy Well, I bought a bunch of armor plates Wow I know I know Here I am Where's the box? Hey I'm going to get the box 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 Where are you at, boy? Here at the box Hey, he's a little Yes, he's a cool Why don't you have a slide cancel? I need to have a slide cancel Hey, hold on, novatica What do we do? We're going to get the skin Or what? What do we do? Yes, we Yes What the fuck? I have to get the box Ah, I have 6 plates Nice Nice Hold on, hold on, novatica What is your strategy, boy? Shayside canceled, boy Shayside canceled, boy Shayside canceled, boy We're going to go to the right, boy Or all on the left, boy I say all on the left, boy I say all on the left, boy I need ammo How the fuck I shoot, boy I don't know, boy Yes, how do you do? Ah, here Here, with the X, boy I already shot, boy Thanks, brother Let's go to the batica Novatica, that's the... Sea treasure tokens, boy No, 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 no te preocupes with that, boy Oh, oh We're here We're here, we're here We're here We're here, we're here We're here, we're here Oh, shit We're here Here I advise you to load up now Oh, shit I got this pistol, boy I got this pistol, boy This pistol is really cool, boy This one here This one here There's another one Here's another one Nice, I have an ISO Here's a flash Here's a flash Lovely And the chimney, I have the chimney Oh, this is... Oh, this is a pistol, man Here's a sniper, chai Sniper No, 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 no How am I going to snipe? Oh What is this, boy? Oh Hey, how many cams have you, boy? Uh... I don't know, boy I don't know, boy Oh, I got a G, boy Ammo box here C4 I have an ammo box here No, no, no Hey, gas mask Gas mask Someone come, someone come I got it, I got it, I got it Fucker Ammo? Beautiful I got it I got it They're all in the circle, boy We're in the circle, boy We're going to come all L.M. wrapping? No, no, no He went far, he went far Hey, well, we have to take care of it I got it I got it, man I got it I got it I got it No, 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 no It's too much fun, man Hey, no, 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 no Juntos, juntos, juntos Juntos, juntos Juntos Aquí estoy, wey Cuid la derecha, wey Están montados como los grandes Ahí están, mira Cuantos quedan? Cuatro, quedan cuatro dos equipos Ahí, ahí se están peleando, se están peleando Acá enfrente Al norte, al norte, al norte Al norte Mira, mira, mira Ah, me están pegando No, no Estoy safe Estoy safe Estoy safe Estoy safe No, ya no No, venga, acá tengo dos Relax 103 ¿Ten isn't? chloride No, he está reviving Precision nonotica Nothing 黃 Episicione mouths Noti Oh my god Wow Survive your team can redeploy Eliminate targets to bring them back faster Bien a gusto el líder pyme que no marca Una disculpita amigos, ahorita les digo nada sacario, tira bolada Ya cayo Tira Oh y hay gente Aquí, aquí hay uno mira, aquí hay yo Chay contigo, chay contigo, chay contigo No mames me agarro por la espalda Güey Casi no escucho neta a los enemigos Ay Ay que mentira pinche arma que dio anda Que anda payan, como andas Ay hijo de puta Uy el payan es el most wanted Ya se no le valio mal Ya se no le valio mal Payan hay gente abajo de ti eh No No Y luego tu estas antes No, 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 que pegadero Tremos Bukake Bukake Vamos a matar a este güey, esta muteado este güey Hijo de puta Hijo de puta No te mueras pyme, no te mueras pyme No se güey Fuck you nigga bitch Ya puedo atacar? Si, ahi esta eh, donde estas apuntando Me mato bueno, ahi Activos, activos No ando ahi Te esta rushando uno? Ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta Ay Dipte Ay Ya, ya esta Ya esta La quebré, la quebré, la quebré Uy uy otro otra 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 Ague esta, ahí esta. Ay no! Esta un tiro, esta un tiro, esta un tiro Aaaaah Mi hotel desgraciado era? Si, se regreso adentro güey Pero aguanta, no tienen pistacas ninguno los dos Sia Truchas Tiene granadas pyme Pense que estaba estirado Cuantos son Dos No 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 Vamos a entrar ¿Hasta abajo? Si ¿Puedo hacer una deuda de acá? ¿Qué? No No Mira No No Estamos mal Aguanta Aguanta Vuelta Vuelta Aguanta Aguanta ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no me dice? Pues no lo vi, güey. Ay, me suspito. Me asusté, güey. Dije, ¿de dónde te mataron? Ah, la verga, hay un chingo de raza, güey. Güey, ahí está Lora ya. Ahí sobrevivimos, a huevo. ¿A dónde, a dónde, a Lora? Pues, cae tú primero, a ver qué pedes. Aquí. ¿Se puede? Sí. ¡Ah, puta de verga! ¡Sí, güey! Güey, maldito sniper. Yo ando, güey. Campeando de foto, güey. Te voy a reportar por foto, güey. Te hubiera querido más una rompida de patas. Voy a arrastrar a Banty. Para esto. Uy, una Magnum. A ver, ¿quién murió aquí? Sí, güey. Para que yo no vaya a entruchar. Buenos pincheos. Oh, ya va mi madre. Adiós, 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 amigos. Ay, no mames, no mames. ¡Vamos a la UAD, activos! Manon, yo vi a estos hijos de la fregada. Sí, ya sé que manon yo vi, güey. ¿Cómo andamos? Mal. ¿A qué esperan ustedes? Voy contigo para allá. No sé en qué tan hijos estás, pero ahí voy para allá. Ah, vamos a ver mi percita. Ah, esta es la que me gusta. ¿Cómo se llama? La RAF. ¿La Rieta? No, la RAF. Cagas, güey. No, la RAF. A ver, Payan. Voy a snapear contigo, papi. ¿Dónde ves esa raza? ¿Escucho disparos a la izquierda, Payan? Ah, están lejillos, güey. Quiero agarrar a la gente en el abierto, güey. Mira, 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 mira para allá. Hijo de puta, güey. No le di, le di, le di, pero... Ah, no le di, no le di de la Jeta, güey. No sé cuánta caída tiene esa pista. ¿Ya viste donde está rojo? ¡Ah, le bajé, le bajé, le bajé! ¿De dónde, güey? Le bajé a... Sí, le bajé. Sí, le bajé. ¿Dónde está el puto? Fueron por... Ah, ya. ¡Órale, pendejo! Por cazón. Le bajé a otro. ¡Ja, huevo! Se murió. ¿Está buena esta Sniper, eh? Ahí, ahí está. Payan, payan ahí. Y... No tendrá dinero. No, no tendrá dinero. ¡Ah, bajado, bajado! ¡Ah, tres! Puebla, bruebla, bruebla, bruebla. Ah, buena, buena, buena. Tres placas roto decía. Espérate, pime. Espérate, pime, espérate. Espérate, pime. Espérate, pime. nomás estoy diciendo que te esperes aguanta arre a ver te voy a entrar desde la feria pues y aparte no es como que tengo mucho ahi te va pues vente para acá a puta madre wey pues tenia el pinche como se llama tenia el boton para tirarte por ahí y se cayó el mono wey espero grabar eso por favor no lo voy a grabar lo puedes grabar por favor ahhh! BOTUS TRIKE! aguanta pa allá no te mata estoy en las caderas yo wey aquí no me aquí no me debería de matar esta madre aquí wey para aquí frente wey wey donde 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 ese frente para aquí frente wey aquí aquí hay uno ok ok ahorita me los trueno ahí ok ya estoy ya subí otra vez ya ya lo vi ahhh! baje uno baje uno baje uno ahí en el azul baje uno muerto ahhh! baje el otro baje el otro hey hey hay que rushar wey puta madre voy a rushar buenísima que mal hey porque esta disparando solo esta pendejada wey wey que su wey que super buen rush ese eh mascará 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 placas va a tirar las placas doy yo necesito vallas de sniper fime no creo que no tengo sorry busca ooo uev me tope con un uev aquí hay una mascará Ah, no tenía vida esa puta máscara ¿Cuántos quedan? Ey, acá se va enterando unos ¿Por dónde? ¿Derecha? Sí, pero yo creo que fueron a la tienda, güey ¿Y dónde está la tienda, güey? Pues ve el mapa, güey, aquí está conmigo ¿Ya? ¿Todo bien aquí? ¿No hay nadie? Creo que sí ¡Ay, no! ¡Quítalo! ¡Pero! ¡Uy, ya la verga! Cuidado con los del medio Los de frente, cuidado Sí, güey, está cabrón ese tiro, eh Ah, no aguanta ¡Ey, ey, ey! Aquí tengo uno ¿Dónde? ¿Enfrente? Sí, aquí Me dispararon, me dispararon, me dispararon Los de quito Buena Son dos, güey, son dos No Están avanzando, están avanzando los perros Está bien, uno, está bien Ey Están rotos los dos, güey, están rotos los dos Ahí está Baja uno Queda otro Queda otro Queda otro Está aquí, está aquí atrás, está aquí atrás Muerto, 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 muerto Buena, buena, buena Quedan bien poquitos, quedan bien poquitos Quedan solos, creo, eh Estos güeyes Cargando, 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 cargando Estos güeyes Estos güeyes tienen buenas foscas, güey Sí, güey Ey, aquí, ey, ponte pedacas, pym A ver, cierto, gracias Pero güey, pero ¿dónde están, güey? No sé, no sé Payan, ¿qué ves? Enemy Enemy dropping? Sí, sí, sí Opa, sí, güey Uf, perro Está rotísimo, ese que estaba cayendo, güey Ahí va uno, muerto A huevo Buenísima